Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa PORI para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! Hola a todos y bienvenidos una semana más a En Digital, el podcast PORI para los profesionales del mundo digital Esta semana estamos con Fernando Cabello, CEO y fundador de Aplázame Fernando, muchas gracias por estar aquí con nosotros Es un placer, José Carlos, muchas gracias por invitarme Para los que no conozcáis, Aplázame es una startup del mundo fintech que se dedica a ofrecer financiación instantánea en tiendas online y mucho más que ya nos irá contando Fernando, para los que no te conozcan todavía, cuéntanos un poco acerca de tu experiencia profesional antes de Aplázame Bueno, yo tengo 43 años, nací en el 74, estoy casado, tengo tres hijos Felizmente casado y feliz padre de familia Yo decidí pegar el salto hacia el mundo del emprendimiento en el año 2010 Es el momento en el que di el brinco sin red Y desde entonces he estado emprendiendo ¿Y qué tal la experiencia de aprender hasta ahora? Muy enriquecedora, hemos aprendido mucho a lo largo del camino, vamos, yo y toda la gente con la que he tenido oportunidad de colaborar Y luego es una experiencia que te pone a prueba Porque a los momentos de gloria le suceden en muchas ocasiones momentos duros Y bueno, pues es algo que yo creo que te hace humilde Te predispone por tanto de una manera favorable al aprendizaje Y tiende a ser adictivo La verdad que se lo has definido muy bien Yo lo llamo la noria del emprendedor Así que es verdad que es muy adictiva En momentos malos dices nunca más Pero luego viene ese medio momento bueno Esa racha mejor Y es la parte que te genera esa adicción A día de hoy estás totalmente focalizado con Aplázame Que bueno, para mí es una de las startups Tú lo sabes que más me gusta Aparte de hablar hoy en eventos que hemos hecho Hemos contado con vosotros Por tanto por producto como por conceptualización y por todo Para el que no conozca todavía Aplázame Aunque su propio nombre ya deja intuir algo Cuéntanos, ¿qué es Aplázame? La misión de Aplázame es dar crédito justo e instantáneo A la persona que lo necesita independientemente del contexto en el que esté Entonces Aplázame ofrece financiación instantánea Tiene la ambición de hacerlo de una manera justa Es decir, ajustado al perfil de riesgo De quien la solicita Y también tiene la ambición de cubrir todos los contextos En los cuales se te puede ocurrir que necesitas financiación Para algo aquí y ahora Esa es básicamente la misión que tiene Aplázame Vale, vamos a poner Imagínate, yo soy una tienda online Y digo, joder, quiero integrar la financiación instantánea En mi e-commerce, ¿no? Luego entraremos en otros aspectos Pero, ¿cómo lo integro? Es decir, oye, pues dices Esto suena a que tiene algo de chicha por detrás ¿No? Va a haber que hacer una integración ¿Cómo es ese proceso? Es decir, por un lado ¿Qué costes puedo tener para la tienda? Y por otro lado ¿Qué recursos hay que dedicarles a nivel de integración? Supone mucho esfuerzo, poco o demás Fenomenal Bueno, la mayoría de la gente miente cuando responde a ese tipo de preguntas Porque si le preguntas a un proveedor de tecnología Si su producto es fácilmente integrable Nunca te va a decir que no Somos todos muy fáciles de integrar En cuestión de minutos Entonces, yo tengo una métrica que es El Hall of Fame La lista de récords Me gusta mucho hablar de los récords en tiempo de integración Y si hay alguien que no se lo cree dentro de la audiencia Pues encantado de ponerle en contacto con las personas Que ocupan los primeros puestos en ese ranking de Hall of Fame Pero por ir por orden Aplázame se integra como un método de pago Uno de los contextos en los que Aplázame ofrece financiación instantánea El primer contexto que desarrollamos es Aplázame como un método de pago para el e-commerce Se integra como cualquier otro método de pago Existen plugins para las tecnologías más importantes Magento, PrestaShop, WooCommerce, Shopify Y para el resto de tecnologías Una API que es una de las APIs Yo creo que mejor documentadas y más cuidadas de España Desde el punto de vista del coste de integración Cero, más allá del tiempo dedicado para integrar Y el Hall of Fame, los récords de integración Vía plugin está en 53 minutos Desde que se descargan el plugin Hasta que tienen una operación en producción Y vía API En una mañana Desde que se ponen a integrar Hasta que tenían una operación en producción Voy a decir el nombre del segundo Porque la integración vía API tiene más mérito Porque creo que también es importante Señalar que depende del nivel de competencia técnica Del equipo que lo haga Bueno, en este caso la integración la está haciendo Uno de los mejores equipos técnicos de España Que es el equipo técnico de Tutelus Y Tutelus tiene el récord de integración De Aplázame vía API En una mañana Desde que se ponen Hasta que tuvieron una operación en producción Toma, ya Cuando vea a Miguel le voy a dar un abrazo Para que se lo dé al equipo Que son unos máquinas Si lo merecen, sin duda Teniendo en cuenta esto Al final Podemos integrar financiación en nuestro e-commerce De una forma sencilla Más o menos rápida ¿Qué coste tiene para el Merchant aproximadamente? ¿Tiene coste o no tiene coste? Nosotros cobramos una comisión Que es comparable a la del resto de métodos de pago Y que oscila entre el 0,5 y el 1,5 de la transacción Dependiendo del volumen de ventas de la tienda Y ese es básicamente el único coste que tiene para el e-commerce Otra de las cosas que hacemos Bueno, esto creo que lo vamos a hablar después O sea, que tampoco quiero adelantarme Este sería básicamente el coste Perfecto, pues vamos profundizando Ahora, ya tenemos la opción Para el tío que quiera un e-commerce Y quiere integrar una forma de pago Lo podemos hacer rápidamente Con un coste muy razonable para la tienda Pero hay una cosa que todavía yo creo Que no entienden muchos merchants O estamos en ello Y vosotros sobre todo estáis difundiendo mucho acerca de esto Que es que la financiación No es solo una herramienta financiera Valga la redundancia Sino que es una potente herramienta de marketing Que aquí los grandes comerciantes de España Como es el Corte Inglés Siempre la han llevado como bandera por delante Con la típica tarjeta del Corte Inglés Vosotros estáis haciendo mucho hincapié en esto ¿Cómo dejamos claro a los equipos de marketing La importancia de la financiación? ¿Y con qué cosas nos podemos ayudar con la financiación? Pues para vender más y hacer campañas Bueno, que la financiación es una herramienta de marketing Como tú bien dices Es una cosa que está probada en el mundo offline En el mundo del ladrillo En el comercio tradicional Desde hace muchos años El Corte Inglés nos ha educado a todos los españoles A Juan Español y a María Española Que la financiación sin intereses a 12 meses Es un buen deal, es un buen acuerdo Lo es, básicamente no tiene coste Y el dinero está más tiempo en tu bolsillo Racionalmente es mejor que no pagar a plazos Si te ofrecen financiación sin intereses Entonces, es una muy buena oferta para el cliente final Ahí la cuestión que se produce O que se pueda producir es Quién subvenciona los costes financieros Y es el propio comercio El que decide subvencionar los costes financieros De esa financiación Porque el coste financiero Tiende a ser más bajo Desde el punto de vista del consumo de margen Que otras herramientas de marketing similares Que necesitan de un mayor margen Para producir o de un mayor descuento Para producir impacto El mismo impacto Entonces, una de las cosas que pasa Cuando emprendes es que Yo creo que descubres muchas obviedades A lo largo del camino Y yo creo que Es bueno aprender obviedades Te sientes un poco tonto Y por eso decía que emprender Es una experiencia que te hace humilde Porque dices Joder, anda que caeré en la cuenta de esto Que lo estoy dando como Lo estoy dando como un gran aprendizaje Y en realidad, con retrospectiva Es una gran obviedad Pero eso nos pasó a nosotros Con la financiación como una herramienta de marketing Nosotros enfocamos inicialmente el problema Como el discurso con el comercio Tiene que ser Esto es un método de pago Que te va a ayudar a incrementar las ventas Y el ticket medio Y de repente un día dijimos Pero si la financiación Es una potente herramienta de marketing O sea, tú puedes como comercio Ofrecer financiación sin intereses Y subvencionar tú los intereses Es verdad que te vas a dejar un poco de margen Pero es muy poco margen Y es una herramienta muy efectiva de venta Porque si no, como es posible Que el corte inglés O más recientemente MediaMark Hagan anuncios de televisión En los que la propuesta de valor Es que puedes comprar Las cosas financiadas con TAE cero Y bueno, pues esto fue como un poco Caernos del guindo Darnos cuenta que aquí había Una hipótesis muy interesante que probar Que era si la traslación de esa idea Al mundo online iba a tener éxito Estábamos convencidos que sí Pero también, como somos humildes Formulamos una hipótesis Que es si este producto existiera La gente lo usaría Y hemos validado la hipótesis Y lo decimos no con orgullo Sino desde una perspectiva Puramente científica En Aplázame Más de un 30% de las financiaciones Que se conceden Tienen TAE cero Y eso básicamente lo que significa Es que un 30% De los más de 500 merchants Que tienen integrado Aplázame Están usando la financiación Como una palanca de marketing Con éxito Me suena muy bien La verdad que así da gusto Te quiero hacer ya una pregunta Saliéndonos un poquito de Aplázame Aunque queda muy cerca Al final estáis enmarcados Estáis como en la intersección De dos mercados muy interesantes Por un lado el del e-commerce Aunque también os estáis saliendo de ello Y luego hablamos de esto Y por otro lado el mundo fintech Que también es otro de los grandes mundos Que estamos viendo ahora Y lo está cambiando todo Al final todo el tipo de empresas Que está saliendo en este mundo fintech Yo creo que van a revolucionar la forma Ya no solo en métodos de pago y demás Sino prácticamente en la que vivimos Porque el impacto que tiene la sociedad Es muy fuerte ¿Cómo ves tú todo el sector fintech? ¿Te gusta estar metido en esta ola? ¿O tienes sus inconvenientes? Cuéntanos un poquito acerca del sector fintech Un sector muy amplio Sin duda no lo tengo todo metido en la cabeza Yo soy un aprendiz Y tengo una mirada muy contextualizada A la realidad Y a la circunstancia que me rodea Entonces ya me gustaría ser alguien Como Jeff Bezos Que entiende toda la realidad Presente y futura Pero no No soy como Jeff Aunque me gustaría Me resulta apasionante José Carlos La verdad Me siento un auténtico privilegiado Por formar parte En este momento del tiempo De esta macro tendencia Creo que La cantidad de cosas Que hay que hacer Es solo comparable A la velocidad A la que se están haciendo cosas De hecho Para mí una de las cosas Tremendamente excitantes Es que a medida que se hacen cosas Es como si fuera exponencial El descubrimiento de la oportunidad En el sentido de que Por cada solución que veo Me parece que surgen Tres retos adicionales Que antes no se vislumbraban O sea que las Las propias soluciones O el propio desarrollo Que está teniendo el ecosistema Sirve para alumbrar El enorme potencial Creciente que tiene Y en ese sentido Pues como detonante imaginario Me siento muy afortunado De trabajar en un sector En el que la velocidad De transformación Y la velocidad de cambio Es tan alta Te hace humilde En el sentido De que es inabarcable Pero al mismo tiempo Es profundamente excitante Porque a mí Desde luego Me estimula La imaginación Y las ganas De hacer las cosas Mejor Porque una de las cosas Que yo creo Que la mayoría De las trayectorias Que vemos Mejoran La experiencia De usuario O mejoran La satisfacción De una necesidad O satisfacen Una necesidad Que estaba latente Que antes no era satisfecha Siguiendo un poco En esta línea Yo tengo Y esto es una duda personal Y como Muy bien Aprovecha aquí Como si estuviéramos Entre amigos hablando Todo esto Esto de los fintech Al final Me entra una gran duda Porque parece obvio Que los grandes beneficiarios Al final Debieran ser los bancos Pero al final Estamos en un momento Donde parece que Las grandes empresas Tecnológicas Van a acabar siendo Los bancos Y los bancos Van a acabar siendo Otras cosas Veía hace poco Que hablaba El director general De BVA Que su oferta De servicios Iba a ir Mucho más allá De la oferta financiera Que iban a empezar A ofrecer Otro tipo de cosas Yo creo que Todo este cambio Que estamos viviendo Está transformando Tan fuerte Las empresas Que ya es muy complicado Decir que es un banco O que no es un banco También hace poco Por ejemplo Google anunciaba Que ya va a permitir Desde Chrome Hacer un check out Muy rápido Conectado con su wallet Y dices Joder Esto cambia todo ¿Cómo ves tú? ¿Todo esto va a beneficiar Más a las empresas Tecnológicas? ¿O crees que los bancos Pueden ser también Unos beneficiarios? ¿Hacia dónde vamos? Es jodida la pregunta Pero yo te la suelto Sin duda La verdad Bueno A mí se me da Muy mal Hacer de Augur O de Pitonison La verdad Porque Yo soy un tipo Un tipo de emprendedor Que a diferencia De Jeff Bezos A quien creo que he dicho Ya que admiro mucho Porque creo que es un tío Que ve el futuro No solamente el presente En toda su completud Sino también el futuro Yo soy Un emprendedor Que la analogía sería Imaginarse a alguien Que va muy rápido Hacia el futuro Pero de espaldas Y solamente veo Lo que ha pasado Entonces mi aprendizaje Es siempre retrospectivo No es prospectivo No es Va a pasar esto Sino Esto ha pasado Y en ese sentido Yo como emprendedor Lo que sí soy capaz de hacer Es construir Lo que Lo que denomino Campos de opcionalidad Vamos haciendo cosas Y a medida que se producen Reacciones a esas cosas Por parte del mercado Por parte de los clientes Vamos tomando decisiones De donde Asignar más recursos De acuerdo a la visión Que vamos desarrollando Que es una visión dinámica Asociada a esas oportunidades Que vamos creando Y que son aceptadas Y por tanto Se valida la hipótesis De que la gente las quiere O no son aceptadas Y se invalida la hipótesis De que la gente las quiere Entonces No lo sé Dicho esto Los bancos Son Máquinas de cumplimiento Normativo Han desarrollado Una enorme capacidad Para cumplir Con 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 la regulación Financiera Que es una Regulación Tremendamente Complicada Y exigente Entonces Tienen una Gran ventaja competitiva Los bancos Que es la de Ser máquinas de cumplimiento Normativo Y luego Los bancos Tradicionalmente Han sido Buenos gestores De riesgo Y ese binomio Riesgo-regulación También Quiero decir Es un binomio Que está interrelacionado No son dos cosas Independientes Está muy regulado Porque precisamente Porque hay riesgo Y porque hay que ser Transparente Con la forma en la que Se gestionan los riesgos Y también Hay que ser exigente Con respecto a las coberturas Con las que se gestionan Esos riesgos Entonces hay dos competencias Clave que los bancos Tienen Que son El cumplimiento normativo Y la gestión del riesgo Es verdad que la gestión Del riesgo No es todo lo innovadora Que puede ser Y ahí Estamos viendo Empresas como por ejemplo Aplázame Que está haciendo Que yo creo que está innovando Desde el punto de vista De la gestión de los riesgos Pero Si le tuviera que conceder Algo a los bancos Diría Son Máquinas de cumplimiento normativo Son grandes gestores de riesgo De los riesgos Y Son seguros En el sentido De que Bueno pues roban Las cuentas de Yahoo Pero no roban Los ibanes Y los saldos De un banco Entonces Yo creo que Hay un cierto capital De confianza Que todavía Los bancos Preservan Que es que Si pongo el dinero En un banco Pues no corro Demasiado riesgo De que un hacker Me hackee la cuenta Cosa que por ejemplo Con Yahoo Pues si ha ocurrido Muy bien No había pensado Yo en esa derivada Así que es verdad Que al final Tenemos como una visión De los bancos Quizás algo Anclada en el pasado Y hay cosas Que no evaluamos Como lo que dicen Que al final Son los que son capaces De poner medidas de seguridad Que parece Que están funcionando Y las empresas tecnológicas A todas Ha habido robos De contraseñas En Facebook En Yahoo En prácticamente todas Siguiendo un poco esto Pero virando un poco Me voy a tirar Hacia algo Que comentábamos Antes de empezar El podcast Y me parece muy interesante Y comentabas tú Acerca del mundo FinTech Y los valores Y que en esto Pues aplázame Dentro de su misión Y su visión Tiene una carga importante Yo lo veo interesante Porque al final Siempre vemos El mundo financiero Como un mundo De tiburones Y tiene que también Una parte de valores De contribución a la sociedad Y una serie de elementos Que tenemos que cuidar Y preservar ¿Cuál es vuestra visión Sobre esto? Sí No sé si es una visión Invertible Pero Pero aquí yo creo Que en el mundo No hemos venido Nada más a ser invertibles Entonces bueno Digo para Si hay alguien Que está escuchando Que quiera escuchar Mi visión invertible También la tenemos En la plaza M Y muy excitante Pero Digo Me preguntabas Antes Por la revolución FinTech Me gusta mucho Recordar Que la revolución FinTech No es solamente Una revolución Tecnológica También es una revolución De valores Que ha coincidido Yo creo que De una manera No casual Con Con Creo que Una circunstancia En la que los bancos Han dilapidado Una gran parte Del capital de confianza Que habían construido Durante decenios Y Y Y Y esa retrocesión En el capital de confianza Por parte de los bancos Ha habilitado Una gran oportunidad Para las FinTech Creo que no todas Las FinTech Tienen Valores Embebidos En su ADN Y en su misión Pero también creo Que hay una parte Muy significativa De FinTech Que si lo tienen Y a mi las FinTech Que más me interesan Son aquellas Que tienen Embebido en su ADN Y en su misión La recuperación De valores Que desgraciadamente Han retrocedido En el sector bancario En los últimos años Como es la equidad Y como es la transparencia Y la equidad Eventualmente Puede ser un freno A la ambición Y A lo mejor Tiene sentido Crear cosas Que No maximizan El ingreso O el beneficio Sino que maximizan El capital de confianza Del usuario Muy interesante La verdad Vamos a volver Con esto que has dicho Hablamos de De valores De confianza Por ejemplo Decías equidad Pero para conseguir Todo esto Y acercándonos De nuevo a Plázame También hace falta Pues conocer A cada uno De los usuarios Para poder gestionarlos Y en esto Vosotros yo creo Habéis hecho un trabajo Que es brutal Tuvimos hace No mucho tiempo En la charla nuestra A vuestro Chief Data Officer A Jorge Que nos dio Un repaso brutal Y de hecho En uno de los primeros Capítulos del podcast Pusimos Su charla Resumen de su charla Pero bueno Para los nuevos Ollentes Que nos estén escuchando ¿Qué trabajo Hacéis en la plaza? Porque al final Para quien no lo visualice Todavía claro Llegas a la web Pido el crédito En el e-commerce Que quiero Y en ese momento Vosotros hacéis Internamente una magia Yo lo llamo magia Porque analizáis Un montón de cosas Para tomar una decisión En tiempo real De te doy el crédito Y no te doy el crédito Es algo que en el mundo financiero Lo tipo Ibas a la oficina Eso lo mandaban a la central Y dos semanas después En tal caso Te decían algo Y eso que tienen Todos tus datos Y vosotros Sin tener tanta vinculación Con la persona Sois capaces De tomar esas decisiones En tiempo real ¿Cómo lo hacéis? Ese es uno de los capítulos Más excitantes La verdad En la historia De Aplázame Yo tengo la suerte Infinita De trabajar Con un equipo humano De una calidad Tanto en lo humano Como en lo profesional Me paso el día Diciendo que beso Por donde pisan Y sin duda Jorge Pues es uno Es uno Es uno Que pues me veréis Pisando por donde pisa Lo diré Una y mil veces Jorge es un puto crack Es el chief data officer De Aplázame Y es un gran científico Y los científicos Se entusiasman Con la posibilidad De aprender De los datos Y en Aplázame Tuvimos muy claro Desde el principio Que queríamos aprender De los datos Desplegamos una Estrategia de captación De datos Rigurosa y consistente Para Que mutara Lo menos posible La estructura de datos Y así poder maximizar El periodo de tiempo Para poderlos explotar Lo más posible Y Y bueno Hubo un día Que nos juntamos Con una masa crítica De datos Generados por Por la propia Transaccionalidad De Aplázame Y esta transaccionalidad Insisto Mejor dicho Esta masa crítica De datos Habían sido Prepensados Y Digamos que Esa estrategia Había sido Definida previamente No fue una casualidad Y bueno Hubo un día En el que Los datos Nos empezaron a hablar Y si tienes Una Otra vez Una actitud humilde Científica Y creativa En el sentido De que Si estás dispuesto A Encontrar la pregunta Cuando ves una respuesta Aquí está pasando algo Pero todavía no sé Que es Eso es porque todavía No le sabes preguntar A los datos La pregunta apropiada Porque la respuesta Ya la estás viendo Pero no sabes todavía Que pregunta Pero si eres una persona Creativa En el sentido De que eres capaz De ver los datos Y sostener un poco Esa tensión creativa O Si tienes muy clara La colección de preguntas Y de repente Ves los datos Y los cortas Los pintas De una determinada manera Las estructuras De esta otra Pues entonces Los datos Empiezan a hablar Y Ese diálogo Con los datos Para alguien como yo Que es un científico frustrado O para alguien como Jorge Que es un Científico maravilloso Pues Es un momento De alumbramiento Y eso es una cosa Que pasa sistemáticamente En la plaza Estamos descubriendo cosas Todas las semanas Lo último que hemos descubierto Es que Pintando los datos Que tenemos De los clientes Con unas variables Muy simples En forma de grafo Y sacando métricas Del grafo Y corriendo Un algoritmo Clasificador De tipo Random Forest Sobre Sobre esas métricas Pues hemos de repente Construido un algoritmo Que ha tenido Un performance En el test set Que ha sido capaz De ver El 30% El fraude Que nos hayan cometido Que no habíamos sido Capaces de detectar De ninguna otra manera Al final Para los que no sepáis A fondo De las cosas Que está contando Fernando Cuando estamos hablando Ya de Machine Learning Al final Está aplicando técnicas De aprendizaje Para poder Predicir El fraude Lo cual también Para mí Es un orgullo Que tengamos Empresas Startups En España Que hagan este tipo De cosas No que se pongan La etiqueta Yo creo Somos muchos Los que nos ponemos Muchas etiquetas Son Machine Learning Y pocos los que lo hagan De una forma Práctica Y para En vuestro caso Algo tan core Como la detección De la predicción Del fraude Que es complicado Bueno Me alegra mucho Que te enorgullezcas La verdad Yo me enorgullezco mucho De ser amigo De la persona Que más sabe E-commerce en España Y Allende Los Mares también Esto es ciencia Y bueno Pues la ciencia La haces con Con datos Y con experimentos Y con hipótesis Y Lo que siempre digo Siempre he posicionado Aplázame como un laboratorio Yo creo que las startups Tienen ese componente Un poco de cocina De laboratorio En el que Hay que ser capaz De soportar Esa tensión De bueno Pero que vas a descubrir Bueno pues No lo sé Bueno pero que hipótesis Vas a validar No lo sé Lo que sí sé Es que la voy a validar O invalidar Con bastante probabilidad Hay veces que dices Joder Es que los datos No me ayudan A tomar una decisión Pero eso Eso ocurre Las menos de las veces Ya por ir acabando Una pregunta más Que seguramente Toque más directamente Al final Como tu rol De CEO Porque en tu caso Al final Todas las startups Levantamos Levantamos capital Pero en tu caso Es flagrantemente Más importante Ese levantamiento De capital Porque al final Luego dais crédito Ese crédito También lo tenéis ¿Cómo la experiencia De estar continuamente Levantando capital Para poder ofrecerlo En los créditos Más además Evidentemente Tener que levantar capital Para patrón Y un buen equipo Un buen producto Y demás ¿Cómo es la experiencia? Bueno La experiencia Pues Se parece mucho La parte al todo Es una experiencia Que yo creo Que te hace humilde Vas Vas con perfil vendedor Porque obviamente Tienes que contar Una historia Que sea Sugerente Creíble Ilusionante E invertible Y todas esas cosas No tienen por qué coincidir Incluso en algunos casos Pues pueden ser incluso Un poquito antagónicas Entonces Bueno Es también un acto De descubrimiento Yo creo que Ayuda mucho A entender Cuál es el contexto Del otro Y en ese sentido Hay en España Gente Profesionales Del Venture Capital Como Samuel De la fundación Entre canales Que Que hacen una labor Didáctica Muy valiosa O más recientemente Fue muy fan Te comentaba antes De la línea editorial De K-Fan Yo creo que Es una gente Que lo está haciendo Muy bien Ayuda mucho A entender Cuál es el contexto Del inversor Porque muchas veces El trabajo Que cree que tiene que hacer El emprendedor Es que el inversor Entienda su contexto Y su objetivo Y eso es sin duda importante Pero hay un trabajo Igualmente importante Que es que el emprendedor Entienda el contexto Y el objetivo Del inversor Cuando consigues eso Ayuda No digo que Ni mucho menos Garantice el éxito Pero Desde luego ayuda Y bueno Conseguir dinero No es fácil Pero igual que No sería fácil Conseguir tu dinero O mi dinero Si fuera un tercero El que nos lo pidiera Quiero decir Que la carga De la prueba Es exigente Pues porque Coño Es que te están pidiendo Te están pidiendo dinero Entonces bueno Es Forma parte De Forma parte De esta movida Y si no te gusta Pues es como Ser piloto de carreras Pero decir que Detestas el oro La gasolina Una última pregunta ¿Nos puedes dar Alguna pincelada De cómo se hará Aplázame Dentro de Uno o dos años En el futuro próximo Bueno Ojalá pueda materializar Esta visión Yo creo que Aplázame Tiene que ayudar A la gente A endeudarse Bien Y tiene que ayudar A que la gente Consiga aquello Que le hace ser Y estar mejor Por ejemplo A través de la financiación Pero Pero eso también Implica El ayudar a la gente A endeudarse También implica El no sobreendeudar A la gente Entonces Aplázame No puede aspirar Solamente A ser una máquina De concesión de créditos Obviamente Estamos construyendo La mejor máquina De concesión de créditos Instantáneos De la que yo tenga Conocimiento Pero La misión de Aplázame No es solamente esa La gente No tiene ni puta idea De endeudarse Con perdón Y eso va a seguir Siendo así Por una razón Muy sencilla Porque La matemática Que subyace Al crédito Es una matemática Exponencial Y ¿Cuánta gente Creemos Que de verdad Entiende La matemática Exponencial La de los exponentes Lo suficientemente bien Como para entender Cómo funciona un crédito? Bueno pues Hay mucha gente Que tiene carreras En España Que no sabe Cómo funciona Entonces ¿Cómo vas a controlar Algo Que no entiendes Cómo funciona? ¿No tendría sentido Que igual Que está entrando El aprendizaje automatizado Y los sistemas De recomendación Y la inteligencia artificial En el contexto De la gestión De tus ahorros Con los Advisories Robotizados Tipo yo que sé Indexa ETFmatic Otros que por ejemplo Pueden haber surgido En España O que hayan sido Fundados Por emprendedores Españoles No tiene sentido Que también Entre en la Óptima gestión De tu pasivo El aprendizaje automatizado Y la inteligencia artificial No tiene sentido Que tengas Un bari Tecno virtual Que te diga Tío Si te compras esto Vas a agotar Tu capacidad De endeudamiento Durante los próximos Seis meses Si son unas zapatillas Por ejemplo Que te diga Adelante Con tal de que te hagas Muchos kilómetros Algo que simplemente Sirva para que hagas Esa ecuación Y digas Verdaderamente Me compensa Verdaderamente Me interesa Entonces Yo creo que Dar crédito responsable También es saber no darlo Y eso es uno de los aspectos En los que me gustaría mucho Que Aplázame Pudiera trabajar En ayudar a que la gente Se endeude bien Y luego Aplázame Tiene la ambición De trabajar En todos los contextos El online es uno Pero Aplázame Ya da también Financiación instantánea En el offline Y hay más contextos En los que estamos trabajando No quiero darle pistas A mi competencia Pero Espero tener Novedades Muy interesantes Al respecto Y finalmente Aplázame Quiere tener una propuesta De valor para bancos Hemos llegado Ya a un primer acuerdo Con un banco En España Y esperamos Poder activar Más modelos De colaboración Con bancos A los blancos Proveedores Tipo Aplázame O empresas Tipo Aplázame Le están comiendo La tostada Y Aplázame Se ha dado cuenta Que hay mucho bien Que hacer Apoyándose En los bancos Y dándole la oportunidad A los bancos De que compitan Con empresas Que les están comiendo La tostada Siempre que Nos dejen materializar Esa visión De poder ser Aquella herramienta Que ayuda A que la gente Se endeude bien Yo compro esa visión Espero dentro De un par de añitos Hacer un podcast Como el de hoy Y que nos cuentes Todo el camino Que hayáis recorrido Fernando Muchísimas gracias Por estar aquí Con nosotros Ha sido un placer Muchas gracias Por invitarme José Carlos Y a toda nuestra audiencia Esperemos que hayáis disfrutado La próxima semana Más y mejor Y un fuerte abrazo ¡Gracias!